Hubo un fuerte accidente en carretera El Salvador, esto fue en el kilómetro 15 y el problema ahorita en estos minutos es que hay fuerte carga vehicular. Lo que usted observa en pantalla es el panorama de cómo quedó esta área donde ocurrió este hecho de tránsito que según manifiestan fue por el conductor de un bus y de un trailer. En este caso ellos fueron los protagonistas de este accidente. Al parecer los socorristas llegaron rápidamente porque fue antes de las 5 de la mañana y atendieron a pasajeros con crisis nerviosa. Sabemos que muchas personas salen desde las 4 y media de la mañana de sus hogares o a veces hasta las 4 y todos estos que se movilizaban a esta hora pudieron pasar a tiempo. Pero ahora si ustedes observan los carriles que tenemos ahorita en las imágenes de la pantalla, ahí ya hay un congestionamiento vehicular. Muchas personas incluso están tardando hasta 40 minutos para pasar o más porque conforme pasa el tiempo es más difícil el acceso por esta ruta. Es un lugar donde se mueven miles de vehículos constantemente, varios que vienen de distintos puntos del país o incluso de algunas colonias cercanas a este kilómetro 15. Difícil el poder pasar en este lugar a esta hora de la mañana. Lo que sabemos es que los socorristas atendieron a las personas que iban en esta unidad con crisis nerviosa. No han reportado si hay algún herido que tuvo necesidad de ser trasladado a un centro asistencial y tampoco se ha explicado qué fue lo que pasó. Una de las personas que estaba pasando por el momento nos explicó que incluso al parecer había un vehículo liviano involucrado. No sabemos si esto ya está confirmado por parte de las autoridades, pero se harán las averiguaciones respectivas. Al lugar tienen que hacerse presentes los agentes de la Policía Nacional Civil, los del Ministerio Público para determinar qué fue lo que pasó. Si hubo algún problema con el conductor del tráiler o el conductor del bus. No sabemos si iban a excesiva velocidad. Y algo importante, desde las 3 de la mañana está lloviendo en distintos puntos de la ciudad. Un panorama bastante complicado para andar en la carretera, sobre todo porque el asfalto está mojado. Y si alguien se va conduciendo en motocicleta o en vehículo, tiene que bajar la velocidad para evitar un hecho de tránsito. Con este ya hay complicaciones, pero pueden haber más en distintos puntos del país. Nosotros vamos a estar monitoreando el panorama para ver qué es lo que está pasando alrededor de la ciudad. Recordemos que también los que están en la ruta del suroccidente, los que vienen de Vía Nueva, Vía Lobos, para estas personas se les hace complicado también el poder trasladarse de un punto a otro, sobre todo por la carga vehicular que se encuentra hasta el momento. Nos vamos a conectar más adelante con los agentes de la PMT para que nos expliquen cómo está la situación, no solo en este lugar. Si usted puede salir un poco más tarde o si ya no puede salir hoy, mejor porque es difícil el poder pasar por este punto. O si puede acceder por otras vías que sean un poco más fáciles para llegar al lugar de su destino, porque de lo contrario está complicada la situación. Imagínese, desde antes de las 5 de la mañana ya la carga vehicular era bastante pesada, era como alrededor de un kilómetro para poder pasar en este sector. Ya ahorita se está complicando la situación. Vamos a esperar qué información nos brindan las autoridades más adelante sobre este caso, que desconocemos qué fue lo que pasó. Y lo que sí hemos visto en los últimos días es que los conductores de los vehículos pesados han protagonizado varios hechos de tránsito. Uno, porque pierden el control del vehículo cuando exceden la velocidad. Otra, por fallas mecánicas, no revisan estos vehículos pesados. Algunos se les van los frenos, otros no pueden parar en el momento que quisieran y se van a estrellar contra paredones, contra casas, contra vehículos y a veces hasta el desenlace es fatal porque pueden ocurrir varias tragedias. Hasta el momento nosotros no sabemos si hay alguna persona herida que haya sido trasladada a un centro asistencial u otra persona que haya sido más afectada, pero sí hay daños materiales en el lugar. Ya lo explicaron varias personas que están pasando por este sector. Y como fue tan temprano, nosotros tenemos este panorama de la movilidad vehicular en estos momentos que está siendo muy complicada. Recordamos que los hechos de tránsito se están dando constantemente en nuestro país, que incluso hay hasta siete muertes diarias. En julio y agosto hubo un repunte de hechos de tránsito, según lo daba a conocer por parte del Departamento de Tránsito de la PNC. Ahí nos explicaron que hay un repunte de hechos de tránsito que lamentablemente están ocurriendo constantemente en nuestro país y esto lamentablemente pasa a diario. Otra de las cosas que también ocurren es que las personas son atropelladas. Si ustedes observaron las imágenes que teníamos al principio, hay muchos que van recorriendo partes de la ciudad a pie, que no tienen cómo movilizarse desde muy temprano porque tampoco hay unidades que salgan temprano desde su hogar y tienen que comenzar a caminar desde su casa hasta ciertos puntos donde pueden utilizar una unidad de transporte para que los traslade a un lugar. ¡Gracias!